¡Hola, hola chicos! El día de hoy, martes 11 de mayo, continuamos trabajando con el tema de los deportes. El día viernes hablamos acerca del fútbol. Hoy vamos a trabajar con un deporte más, pero no les voy a decir cuál es. Quiero que ustedes adivinen. Se trata de un deporte que se realiza con dos equipos. Utilizamos un bate, utilizamos una pelota y golpeamos esa pequeña pelota con el bate para atravesar las bases corriendo y tratando de anotar carreras. ¿Saben de qué deporte estoy hablando? Así es, nada más y nada menos que del béisbol. Es un deporte muy pedido que el día de hoy trabajamos. Vamos a platicar acerca de él. ¿Cómo se juega el béisbol? Bueno, a diferencia del fútbol, en donde se necesitan 11 jugadores para un partido en cada uno de los equipos, en el béisbol no necesitamos 11. Necesitamos a 9. 9 jugadores por cada equipo. Y en el béisbol ya no necesitamos un árbitro. Necesitamos a un coach. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que debemos de saber del béisbol? La cancha o el campo, más bien, que utilizamos para el béisbol es diferente. Aquí les tengo un ejemplo, miren. El del fútbol es de igual manera rectangular. Aquí está. Tiene dos porterías. El del béisbol solo utilizamos una esquina. Aquí está. Solamente vamos a trabajar esta parte. Recuerden que son dos equipos. El primer equipo, que es el equipo local, que es el equipo en donde viven, por ejemplo, que vive más bien en donde se encuentra el campo, va a trabajar en esta parte, que es en el campo, fuera. Y el equipo visitante, que es quien viene a jugar con nosotros, va a batear, que se va a colocar en esta parte. ¿Ok? Comenzamos jugando de esta manera. El equipo visitante aquí comienza bateando. Comienza con un jugador. Aquí se encuentra la persona que lanza la pelotita para que el bateador la golpee. Y se realiza de esta manera. Si el jugador falla, tiene un strike. Con tres strikes, ya tiene un out. Y cambiamos de jugador. Es decir, el que está bateando se va a sentar y le da oportunidad a otra persona. ¿Ok? Ahora, si tres de ellos fallan, lo que hacemos es lo siguiente. El equipo visitante que está aquí se pasa al campo y el equipo local pasa a batear. Y realizan lo mismo. La idea de este deporte, más bien el objetivo de este deporte, es anotar carreras. Estos puntos que ven aquí son bases para las carreras. Yo bateo y corro hacia las bases sin que atrapen la pelota y vengan a traerla hacia mí. Si yo logro cruzar las tres bases, tengo una carrera. Se van sumando las carreras y el equipo que tenga mayor número de carreras es el equipo ganador. ¿Ok? Muy bien. También les mandé un video al grupo. Es un video de Eddy. Eddy nos muestra cómo es el traje que utiliza un beisbolista. Aquí les tengo un ejemplo. Utilizamos un casco para proteger la cabeza de las pelotas en el caso de los bateadores. Utilizamos un uniforme que es una camisa del equipo. Un pantalón que a diferencia del fútbol, recuerden que era short. En este caso, en el beisbol, es un pantalón. También necesitamos unos tenis especiales. Necesitamos el bate. La pelota que platicábamos que es más pequeña que las demás de los demás deportes. Es una pelota más pequeña y dura que se utiliza para el beisbol. Y también una mascota, que es un guante que utilizamos para atrapar las pelotas. ¿Ok? Muy bien. Si tienen alguna duda sobre este deporte, háganmela saber y la platicamos en la siguiente clase. Muy bien. No se pierdan las siguientes clases porque tenemos aún más deportes por trabajar. Nos vemos chicos. Gracias. Hola, hola de nuevo chicos. En la clase del día también estuvimos realizando unos ejercicios para trabajar el lenguaje. Y también se los mandé a su chat personal para que en casita pudieran realizarlos. y también practicarlos. Es importante porque vamos a estar trabajando nuevamente con ellos. Vamos a retomar todo lo anterior. ¿Ok? Estos ejercicios yo les voy a mostrar un ejemplo y ustedes lo que van a hacer es realizarlos 10 veces cada uno en casita. Primer ejercicio. Vamos a abrir y cerrar la boca. Grande. Abro. Cierro. ¿Ok? 10 veces. Segundo ejercicio. Vamos a elevar la lengua como si fuera que estamos pronunciando la L. 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 ¿Ok? 10 veces. Tercer ejercicio. Vamos a imitar estar comiendo un helado. Van a agarrar un colorcito y van a imitar comerse el helado utilizando la lengua. ¿Ok? 1, 2. ¿Ok? Son 10 veces. Cuarto ejercicio. Vamos a imaginarnos que estamos manejando una moto y vamos a vibrar los labios. ¿Ok? 10 veces. Quinto ejercicio. Vamos a dar un beso al aire y sonreír. Beso. Sonrío. Beso. Sonrío. Sonrío. 10 veces. Sexto ejercicio. Vamos a sonreír con los labios juntos y con los labios abiertos mostrando los dientes. ¿Ok? 10 veces. Séptimo ejercicio. Vamos a inflar y desinflar las mejillas. Como si fueran unos globos. Octavo ejercicio. Vamos a retener el aire en las mejillas. 10 segundos. Noveno ejercicio. Vamos a alternar el aire de las mejillas de lado a lado. ¿Ok? Son 10 veces. Recuerden. Y décimo ejercicio. Vamos a hacer ejercicios ahora pero de respiración. Vamos a inhalar y vamos a exhalar. Lento y rápido. Comenzamos con lento 10 veces. Y continuamos con rápido 10 veces. ¿Ok? Muy bien. Espero que se diviertan realizándolo. También trabajamos con matemáticas. Realizamos la página 119 del libro. En donde lo que hicimos fue ir por las pegatinas que están al final. Colocarlas. Colocar más bien los pajaritos azules. En donde estaban los azules. Y los rojos. En donde se encontraban los rojos. Después contamos cuántos pajaritos azules hay. Y remarco el número de acuerdo a la cantidad de pajaritos azules. ¿Cuántos pajaritos rojos hay? Y remarco el número de acuerdo a la cantidad y al color de pajaritos. ¿Ok? Después estuvimos trabajando mucho y poco. Y mencionamos que en cuál de los dos árboles es donde hay más cantidad. La mayor cantidad de pajaritos. Contándolos nos dimos cuenta que es en el árbol de los pajaritos rojos. Y lo marcamos con una palomita. Sin embargo, continuamos trabajando con ese término. Con mucho y poco. Lo que hicimos fue hacer algunos ejercicios con los números. Estuvimos comparando números. Por ejemplo, este. ¿Qué número es este? Y estuvimos realizando unos ejercicios. Por ejemplo, si yo tengo dos bolsas de dulces. En una bolsa de dulces tengo uno nada más. Y en la otra tengo diez dulces. ¿Cuál de las dos bolsas tomarías para que tengas muchos dulces? Entonces, al principio nos empezamos a confundir y lo realizamos con otros números. Con el número ocho, con el número dos. Y al final, lo que hicimos fue hacer como una pequeña demostración de cuánto es cada uno. Para que pudieran identificar dónde hay más con más facilidad. Estuvimos realizando unas bolsitas con pompones como si fueran los dulces. Y yo les decía. Ustedes me ayudaban a llenarlo. Por ejemplo, aquí, en el número cuatro, vamos a llenar esta bolsa con cuatro dulces. Y en el número once, vamos a llenar esta bolsa con once dulces. ¿Cuál es la bolsa que tiene más dulces? Y así se nos hizo un poquito más fácil y fuimos llenando las bolsitas de dulces. Vamos a estarlo practicando en casita. ¿Qué número es mayor? ¿Qué número es menor? Para que lo dominemos un poco más rápido. ¿Ok? Muy bien. Si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensajito a mi chat personal. Muy bien. Ahora sí, la tarea de la casita. Vamos a hacer dos actividades. La primera en la libreta verde. Lo que vamos a hacer es remarcar con diferentes colores el número once. Solamente es hacer el número uno. Ya lo conocen. Es hacerlo dos veces y juntitos para formar al número once. También vamos a trabajar en la libreta amarilla en donde requerimos la ayuda de mamá o de papá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar libros, revistas, periódicos y encontrar palabras. Palabras, ojo, palabras, no imágenes, palabras como esta, deportes, palabras que inicien con ma, ¿ok? Ya estuvimos trabajando la sílaba ma, entonces donde yo la vea, le digo a Mita, aquí hay una palabra y la recortamos y la pegamos en la libreta. No hay cantidad, las que logren buscar, ¿ok? Para mañana también vamos a requerir dos hojas de color, el color que gusten, dos pares de ojitos, pegamento y también un plumón para hacer unos pequeños dibujitos. Si tienen alguna duda me dicen y ahí estoy para apoyarles. Gracias.